Porque me va a acompañar el Dr. Gustavo Marciaga, él es endocrinólogo, doctor, como siempre un placer tenerle aquí en Next Noticias. Buenos días. Dr. Gustavo Marciaga, vamos a hablar de la obesidad, uno de los grandes males en nuestro país y que se ha convertido casi en una gran pandemia, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Dr. Marciaga, buenos días. Buenos días, buenos días a todo el público que nos escucha en Next B. Y realmente la obesidad representa un problema importantísimo en Panamá. Tenemos que prácticamente el 60% de todos los panameños sufren de obesidad y sobrepeso, que son cifras alarmantes. Y es importante la obesidad porque la obesidad en estos momentos está representando unas principales enfermedades que condicionan otras enfermedades como diabetes, hipertensión y 13 diferentes tipos de cáncer. Se cree que el 40 a 50% de todos los cánceres en el mundo tienen como base o predisponente a la obesidad. Doctor, había una estadística que a mí me llamaba la atención en mis tiempos de estudiantes que decía que los panameños nacíamos como pobres pero moríamos como ricos. Es decir, nacíamos con niveles, y eso hace ya mucho tiempo, con niveles altos de desnutrición, pues teníamos un número todavía preocupante en esos entonces de muertes por miles de nacimientos, pero moríamos de problemas cardíacos y todos relacionados con mala alimentación y problemas de obesidad. Así es, yo creo que el problema aquí es la educación al alimentarse, ¿no? Definitivamente el Panamá de hace unos 60 años atrás era un Panamá que era más rural, un Panamá con menos posibilidades económicas, se exponía a la desnutrición en la infancia y a muchos niños en etapas tempranas. Y ahora tenemos un Panamá diferente, un Panamá en el que se ha podido de alguna manera reducir un poco esa desnutrición y este paciente que fue creciendo, que fue realmente conociendo hábitos de alimentación, sobre todo occidentales, de comida rápida, de comidas extras de entrega a domicilio y demás, sin realmente un patrón de alimentación correcto, bien llevado, rico en vegetales, en carnes blancas, en semillas, con un ejercicio regular y un patrón de sueño adecuado, llevó a que este paciente que estaba en desnutrición pasara entonces a una sobrenutrición. La sobrenutrición definitivamente es un tipo de desnutrición y se conoce como obesidad. Bueno, lo cierto es que hay un elemento y que se ha estado casi condenando y está diciendo que este es culpable de estos casos de obesidad que son los carbohidratos y las azúcares. Sobre todo en Colombia hay una nueva ley de obesidad. ¿Qué posibilidad hay de replicar esa ley en Panamá para limitar el consumo de carbohidratos y azúcares en la alimentación básica de los panameños? No, definitivamente. Yo creo que existen muchos países, es una tendencia que comenzó en Europa y que los americanos no hemos realmente de alguna manera resistido a esto, pero es una intervención del Estado en intentar realmente evitar la libre administración de carbohidratos procesados que tienen unos altos índices de producir obesidad, de jarabes ricos en fructosa, por ejemplo, que llevan a que el paciente tenga un alto consumo de carbohidratos y esto lleve a obesidad. Esto se ha implementado en otros países como impuestos a las gaseosas, impuestos también a la comida rápida, impuestos a alimentos que no tengan realmente un valor nutricional adecuado para la persona. Entonces, claro, estos alimentos, al ser más caros, desmotiva su uso definitivamente, logrando que el paciente, las personas, opten por utilizar más vegetales. Y esto es realmente lo que creo que deberíamos aplicar casi en todos los países latinoamericanos en los que la obesidad representa un problema de salud pública. Pero doctor, se hablaba de la famosa dieta mediterránea, pero el aceite de oliva es cuatro veces más caro que el aceite vegetal. La mayor parte de las verduras aquí, pues, no se consumen. Aquí el consumo de verduras realmente y de vegetales es muy limitado. Y sobre todo, pues, cada vez y cada día más se está consumiendo el pollo con todo lo que se le está introduciendo al pollo para hacerlo crecer lo más pronto posible para sacarlo a vender. Es decir, ¿cómo nosotros podemos revertir esa dieta con costos, pues, tan altos en alimentos que son los que usted dice? Son los adecuados para el consumo por lo menos dos o tres o cuatro veces a la semana. No, definitivamente. Yo creo que estamos completamente de acuerdo que los alimentos que tienen un valor nutricional muy alto, tipo, vamos a decir, salmón, aceite de oliva y demás, son mucho más costosos para nosotros los panameños. Definitivamente no producimos estos alimentos y esto lleva a que los costos sean realmente bastante inacequibles para la mayoría de los panameños. Pero es que hay algo ahí, doctor, que también, y está, los hábitos de consumo. Por ejemplo, si uno ve las cifras o los cuentos de la gente, de los pobres panameños en los años 50 y 60, el alimento básico era el pescado más que el pollo. Y Panamá tiene pescado. Y, bueno, obviamente el pescado es un bien, pues, bastante, o por lo menos lo más cerca y limitado que hay aquí. ¿Dónde se redujo el consumo de pescado, por ejemplo, en nuestro país? Que quedó, pues, a una vez o dos veces al mes. Y antes era tres o cuatro veces a la semana. Estoy hablando con el doctor Gustavo Marciaga, que es el endocrinólogo y estamos hablando de, pues, la obesidad y sobre todo lo que ha costado, pues, la línea en esta pandemia, el encierro, la ansiedad. Sigo con usted, doctor Marciaga. Si enciende el audio, que no la escucho, porque no la escuchamos, porque estamos hablando del consumo de pescado, que ha desaparecido de la mesa del panameño, a pesar de que 40, 50 años atrás era, pues, casi de consumo diario. Doctor. Así es. Mira, lo que ha cambiado realmente es el patrón, el patrón de alimentación del panameño. Hace unos años atrás nuestra alimentación era básicamente de subsistencia, era una alimentación basada en alimentos del campo, a la mesa definitivamente. Y ahora esto ha entrado a la comida procesada. Y esto es lo que ha pasado. Usted tenía a la población en el interior que era con un índice de masa corporal completamente normal hace 50 años atrás. Y usted va ahora al interior y se encuentra unas altas tasas de obesidad. Siendo la misma genética definitivamente, porque no ha cambiado la genética en 50 años. Claro. Pero el patrón de alimentación cambió. Entonces, al llegar a estas personas que antes consumían su yuca, su maíz, su arroz, sus pepinos, lo que recibían la huerta diariamente, sus tomates. Entonces, estas personas dejaron de consumir estos alimentos, dejaron de sembrar estos alimentos, que eran muy accesibles y con un bajo índice calórico. Y comenzaron a comer alimentos, obviamente, ricos en harina, dulces, galletas, comida procesada, enlatados, quesos procesados, embutidos procesados. Entonces, todo esto fue cambiando el patrón de alimentación y llevó a la obesidad. O sea, al final de cuentas, el punto es que la obesidad es producida por un patrón de alimentación. Existen causas hormonales definitivamente, pero esto es la raíz biopsicosocial de la obesidad. Es tu predisposición genética y el ambiente trabajando a la mano para causar este problema. ¿Es adictiva el azúcar? Pues se ha hablado de que mucha gente consume azúcar por una necesidad parecida a una droga o al alcohol. Así es. Así es. Fíjate que sí, el azúcar principalmente es una sustancia que es básica para el funcionamiento del ser humano, pero dentro de los centros de saciedad existe este estímulo producido por el azúcar en el que se observa un aumento en la secreción de serotonina que causa sensación de bienestar. Entonces existe mucho, está muy estudiado el efecto ansiolítico del azúcar. Las personas que están muy tensas, muy estresadas, definitivamente consumirse un pedacito de chocolate o un dulce, una galleta, algo que sea realmente bastante sabroso al paladar definitivamente causa una disminución de este estrés. Y esto definitivamente hace un círculo, un circuito de compensación en la que el ser humano se siente bien consumiéndolo y entonces lo hace repetitivamente para calmar un poco esos niveles de ansiedad y llega a ocurrir como una especie de adicción. Entonces básicamente es la forma de entender el daño que hace el azúcar en el cerebro. ¿El alcohol qué tanto está incidiendo en la obesidad? Bueno, el alcohol definitivamente es tan calórico como el aceite. La cantidad de calorías que da el alcohol son idénticas a lo que da el aceite. Entonces consumir alcohol es como si estuvieras consumiendo comida frita o comida con altos contenidos de grasa. Y causa definitivamente una gran predisposición a tener obesidad, sobre todo con estas bebidas alcohólicas que tienen un alto índice de carbohidratos. Hay que tomar en cuenta que hay bebidas alcohólicas que están estudiadas por sus capacidades protectoras, como por ejemplo el vino tinto, en el que tiene polifenoles que son agentes antioxidantes, que mejoran el funcionamiento cardíaco. Esto es muy importante, pero hay otras obviamente como las cervezas que tienen un alto índice de carbohidratos, bajo índice obviamente de sustancias que sean benéficas para el cuerpo y que en altas concentraciones, altas cantidades, altos volúmenes, los fines de semana definitivamente podría llevar inclusive a la obesidad. Este es otro factor que agrava definitivamente este cuadro. Y todo, vamos al mismo punto, el patrón de alimentación de los panameños. Doctor, sin lugar a dudas esta pandemia ha sido un catalizador para aumento de masa corporal de muchos. Es decir, realmente la ansiedad, el encierro, el comer lo que haya. ¿Y esto se ha visto esa incidencia ahora que nuevamente podemos salir y ir a hospitales? Bueno, sí, ha ocurrido una, en mi caso, en mi consulta, ha ocurrido una circunstancia dicotómica. Hay pacientes que han realmente bajado de peso y han hecho su parte en su casa. Son pacientes que antes trabajaban todo el día y ya sacan su una hora, media hora para hacer ejercicio y han logrado comer mejor. Dejaron de comer en el restaurante, comenzaron a comer en casa y han bajado de peso. Son el menos por ciento de los casos, son el 20%. Sin embargo, hay un 80% de pacientes que antes iban a hacer ejercicio al aire libre, tenían una vida muy activa, y estos sí realmente han reducido su capacidad de hacer ejercicio, han aprovechado estas opciones de pedir comida en casa, comida a domicilio, y esto definitivamente el encierro, comida a domicilio, falta de ejercicio, ha hecho que muchos de ellos aumenten de peso. Definitivamente que esto es algo que nos trae la pandemia. Todavía no hemos visto las consecuencias de esto, pero esto es lo que se habla actualmente de la nueva pandemia, la nueva pandemia de la obesidad, diabetes, hipertensión, que va a agravar a estas personas que no han hecho las cosas bien en estos dos últimos años de pandemia. Doctor Gustavo Marciaga, endocrinólogo, como siempre un placer tenerle aquí y estos consejos de salud. Doctor Gustavo Marciaga, endocrinólogo,